Y en los últimos días el grupo guerrilleros del ELN ha atacado en dos oportunidades las tropas del Ejército Nacional. Las autoridades vienen trabajando de la mano para contrarrestar los grupos al margen de la ley. La Fuerza Pública del Departamento de Arauca viene desarrollando unos trabajos mancomunadamente con el fin de contrarrestar las acciones terroristas por parte de los grupos al margen de la ley en esta región del país. Se viene haciendo un trabajo mancomunado en toda la Fuerza Pública. Se nos han presentado algunos hechos que ustedes ya tienen conocimiento, algunos atentados, algunas acciones, pero pues se viene haciendo un esfuerzo diferencial, un esfuerzo permanente en todos los municipios, por parte de la policía, de todas las autoridades del Ejército Nacional. El ejercicio que estamos haciendo aquí precisamente en Arauca, capitán con el Grupo Especial Migratorio para intervenir en la zona acá del río, en el municipio y las tareas de control de población en el municipio de Arauca. Y así lo estamos haciendo en todos los municipios, hay un trabajo mancomunado, coordinado entre todas las autoridades, apoyando el esfuerzo en la seguridad ciudadana por parte del Ejército Nacional en el control de los cascos urbanos. Durante este año se han presentado varias capturas a guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Ya llevamos 34 capturas del ELN, entre capturas, muertos y desmovilizados. El año pasado se realizaron 60 en todo el año, este año ya en dos meses llevamos 34. Eso mira la efectividad que hemos tenido en el transcurso de este año en las acciones contra el ELN. Dos atentados se presentaron en los últimos días en el departamento de Arauca, donde lanzan una granada contra las tropas del Ejército. Se nos presentaron dos hechos, uno inicialmente en el centro poblado de Puerto Jordán, donde integrantes de la Comisión Martalena Varón del Ejército de Liberación Nacional lanzaron una granada de mano contra una unidad del batallón de operaciones terrestres 29, que se encontraba haciendo control urbano en el municipio. Pues como consecuencia de esta acción terrorista resultó levemente herido un soldado con una esquirla en el muslo derecho. Importante esto, pues condenar este hecho, porque lanzaron una granada de mano en toda el área urbana de este centro poblado. Afortunadamente, pues no afectaron población civil, pero esto hubiera ocasionado un hecho lamentable. Entonces, un hecho que tenemos que condenar. En Fortul, un soldado cayó en un campo minado resultando herido en una de sus piernas. En el sector muy cerca a Palmarito, el municipio de Fortul, donde uno de nuestros hombres cayó en un área minada, afectando uno de sus miembros, perdiendo el pie derecho. En una mina, un área preparada ahí muy cerca al municipio de Fortul, a 4.5 kilómetros del municipio de Fortul. Como observamos, todas estas acciones demenciales del ELN están muy cercas, donde hay población civil y ellos no entienden y no respetan, pues están afectando y van en contra de todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón responsabilizó a la guerrilla del ELN de todos los ataques. El ELN es el responsable de estas dos acciones que han sucedido, son las hallas donde ellos hacen injerencia y donde están comiendo esas acciones delictivas. Pero allá estamos incrementando nuestro trabajo de inteligencia, nuestro trabajo de presencia de nuestras tropas para evitar que nos sucedan estos hechos. En Filipina, el Ejército está en uno de los anillos de seguridad y lo que se presentó fue una riña entre dos excombatientes. Hay una responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Nosotros tenemos la seguridad, un segundo anillo de seguridad alrededor del espacio territorial de capacitación y reincorporación y un primer anillo que lo hace la Policía Nacional. Sí se nos presentó un hecho hace algunos días, pero pues en el trabajo que se viene haciendo de inteligencia, pues se logró corroborar la cercanía en que había entre el autor del atentado, el sujeto conocido como alias Richard, y la persona que fue afectado. Eran conocidos, eran amigos, compartían diferentes actividades, inclusive ingerían bebidas alcohólicas. Hacía unos ocho o diez días antes habían tenido un altercado entre ellos dos. Después, posteriormente, pues que conllevó a esta situación donde uno le disparara al otro. Eso es lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando, pero pues son problemas y riñas personales que habían entre estos dos sujetos que llevaron a la consecuencia de las heridas que se presentaron contra el otro. El excombatiente alias Richard entra cada rato al sitio donde se encuentran los excombatientes de la FARC. Este sujeto alias Richard entraba permanentemente allá al espacio territorial. Recuerdo que esto no es una zona de edad, es un espacio abierto, y pues con un conocimiento de las personas que ocupan el espacio territorial, él accedía de manera constante. Era una persona conocida dentro del espacio territorial. Él era conocido. Y como accedía normalmente, pues sucedieron estos hechos y compartía con la persona que fue herida. En los últimos días se han capturado tres disidentes de la FARC en esta región del país. ¡Gracias!